Diferentes políticos británicos estarían buscando obstaculizar la difusión de la investigación del periódico británico The Independent relativa a la intervención del Reino Unido en Irak. El trabajo que revelaría comprometidos diálogos de relevantes dirigentes de la escena internacional arrancó hace más de cinco años. Más sobre el tema y opiniones de expertos en el siguiente reportaje de Ignacio Jubilla. En marzo de 2003, George W. Bush era el presidente de los Estados Unidos y Tony Blair el primer ministro de Gran Bretaña, su principal aliado internacional. Minutos antes de la invasión a Irak, que siguió al atentado de las Torres Gemelas de Nueva York, ambos líderes mantuvieron una conversación telefónica que todavía permanece en secreto. El contenido de esa charla es apenas una pequeña parte de la tonelada de documentos que conforman el llamado Informe Chilcott, la investigación independiente que Gran Bretaña inició en el año 2009 para determinar cómo su gobierno se involucró en la campaña bélica estadounidense. Una de las cosas que hemos visto durante un largo periodo es que Estados Unidos, Gran Bretaña y otros actores involucrados en el asunto parecen haberse asegurado de que hay un retraso en el informe Chilcott y que sea un retraso continuado. Evidentemente tienen cosas que ocultar y está claro que existen preocupaciones por lo que podría pasar respecto a lo que Bush o Blair hayan hecho o acordado. Luego de varios aplazos, se esperaba que el reporte pudiera ser publicado este año. Sin embargo, hubo nuevos retrasos. Algunos medios informaron que Estados Unidos está bloqueando nuevos documentos cruciales de la investigación. Estarían vinculados a conversaciones sobre Irak que Bush y Blair mantuvieron en 2002 en el rancho del entonces jefe de la Casa Blanca y según la excusa oficial, su divulgación pondría en riesgo la seguridad nacional. RT quiso averiguar sobre este tema ante el Departamento de Estado, pero esta fue la respuesta de su portavoz. El periódico de Mel dice que el gobierno de Estados Unidos tiene los detalles de las conversaciones, pero se niega a publicarlos. ¿Conoce usted por qué? Es la primera vez que lo escucho. No tengo nada para agregar. Para los analistas es simplemente poco creíble que el funcionario no sepa sobre la existencia del informe, incluso cuando desconociera sus detalles. Bueno, yo creo que tanto como desconocer un reporte de semejante calibre sería imposible, ya dadas las conversaciones que han tenido tanto el primer ministro británico como el presidente Barack Obama. La charla que Obama y Cameron mantuvieron sobre el informe a principios de este año y la reciente divulgación de e-mails de la propia exsecretaria de Estado, Hillary Clinton, haciendo referencia a esta investigación, hacen aún menos creíble que el departamento que hoy conduce John Kerry desconozca su existencia. Para los expertos, estas evasivas, así como los retrasos en la divulgación del informe, se basan sobre todo en el impacto político que podría provocar no solo en los países implicados, sino también a nivel internacional. Y no en vano estamos entrando en una campaña electoral donde comienzan a salir estos esqueletos de los armarios, como se dice popularmente. Se habla, por ejemplo, de la aprobación de candidatos como Hillary Clinton, quien en ese entonces era senadora por el Estado de Nueva York y quien aprobó la guerra en Irak. Y eso ha sido algo que se ha convertido en una sombra nefasta para muchos políticos en Estados Unidos y, por supuesto, en Inglaterra también. Creo que, indudablemente, esto podría generar una indignación a nivel internacional, no solamente involucrando a las personas que viven en Gran Bretaña, sino también en Estados Unidos. Sir John Chilcott es el presidente de la investigación que lleva su nombre. A él se dirigieron los familiares de soldados británicos muertos en la invasión a Irak para exigirle que la publicación del informe no se retrase más allá de diciembre. En caso contrario, apelarán a tribunales internacionales. Lo que podríamos estar pendiente es abusos de derechos humanos, por qué se fabricó esta idea de que habían armas de destrucción masiva en Irak cuando no la había, el por qué tanto Estados Unidos como Gran Bretaña invadirían un país como Irak cuando la guerra que se debería haber estado liberando como parte de la guerra del terror tendría que haber estado enfocada en Afganistán y no en Irak. Creo que eso es algo de las cosas que todavía quedan en el aire y que se espera que este reporte responda a algunas de esas preguntas. Hoy se sabe que las armas de destrucción masiva que públicamente fueron el argumento para la invasión nunca existieron, pero hay además razones para pensar que muchas otras verdades sobre el accionar y las intenciones de dos de las mayores potencias occidentales en ese conflicto permanecen todavía ocultas detrás de este informe. Verdades, sin embargo, que tarde o temprano tendrán que salir a la luz. Ignacio Jubilla, RT, Washington, D.C., Estados Unidos.